que sea ABC un triángulo rectángulo de hipotenusa A, cateto B y cateto C al lado que está enfrente del ángulo recto que mide 90 grados se le llama hipotenusa y a los otros dos que tocan al triángulo rectángulo se le llaman catetos cateto 1 y cateto 2 pues Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado entonces te doy un triángulo normalito tú estarás escribiendo ¿no? si si yo te digo que este cateto mide 4 y este cateto mide 3 ¿cuánto mide la hipotenusa? pues usando la fórmula de Pitágoras A al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado 3 al cuadrado más 4 al cuadrado 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 9 más 16 es 25 y ahora ¿cómo saco la A? si A al cuadrado es 25 A tiene que ser un número que al cuadrado de 25 es decir, la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5 así puedo sacar la hipotenusa sabiendo los dos catetos ¿vale? pero también puedo calcular un cateto sabiendo el otro cateto y la hipotenusa un pone te ponen este triángulo donde la hipotenusa mide 5 y un cateto mide 3 ¿cómo saco el otro cateto? que como siempre le voy a llamar C le voy a poner C pues usando Pitágoras un cateto al cuadrado digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿vale? 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9 más C al cuadrado ¿cuando se vaya a usar lo de la hipotenusa o lo de Pitágoras o eso siempre que se pretende hacer poner 8 al cuadrado cateto al cuadrado más cateto al cuadrado? siempre eso es una verdad 25 menos 9 paso al 9 restando es 16 16 igual a cateto al cuadrado entonces pasa acá ¿qué número al cuadrado? da 16 tengo que hacer la raíz de 16 C es la raíz de 16 que es 4 y ya está se acabó bueno tú ya está Gracias.